Es solamente ir allí y llenar sus datos. Definitivamente, bueno y ahora sí. ¿Están ready para mover el esqueleto? Yo no oigo, ¿están ready para mover el esqueleto? Arriba, arriba, arriba. Bueno pues, arriba fuerte aplauso para la década. La década. La 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 la, 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 la 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 realmente me parece como un sueño hecho realidad, eu lo quiero todos respetar Que te quiero, que te quiero, que te quiero Sabes que lo que necesito, que te pones la A lo mejor me enamorado, a lo mejor te vestí Que estará siempre aquí y la dejo, que te gustó a mí Que te gustó a mí La 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 Que me lo entiendo, que me lo entiendo Ahora es fuerte enamorado, ahora es un feliz Me parece que te ha asimilado, que te he visto a mí Ahora es fuerte enamorado, ahora es un feliz Me parece que te ha asimilado, que te he visto a mí Ahora es fuerte enamorado, ahora es un feliz Me parece que te ha asimilado, que te he visto a mí Siempre ha asimilado, que te he visto a mí Bien colaborado por tener al Grupo La Década Estoy hablando de aquí atrás, por los que no la ven Muchas gracias, este es el Grupo La Década Y vamos a ofrecer lo mejor de los años 60, 70, 80 Muchas gracias, el funcionario de la obra hace poquito Oh, ya paró, ya ¿Qué es lo que hay que hacer? Hola, hola, a ver, ¿cuándo vamos a ver? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Gracias! 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 Wanda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.